Titulares en Teleantioquia Noticias, docente de los hogares Claret fue asesinada, aparentemente por robarle la motocicleta cuando salía de su sitio de trabajo en el corregimiento San Cristóbal. En Urabá hay conmoción por la muerte del líder social, Hubert Velázquez, de la veeduría campesina de San José de Apartado. El cuerpo fue hallado en su casa con varios tiros. Una persona resultó lesionada en un aparatoso accidente que se presentó en el sector Izaza, en la vía Tillo-Pradera. Un automóvil se volcó e impactó a otros vehículos. Cuatro lesionados dejó un accidente que involucró a cuatro vehículos en el Urabá antioqueño. Fue ocasionado por un conductor que aparentemente estaba en estado de ebriedad. Los vapeadores y cigarrillos electrónicos, una tendencia que según expertos son incluso más peligrosos que los cigarrillos. Hoy, hasta la medianoche, estará abierto el comercio en la última jornada de Medellín Despierta. Otra obra de arte de Juan Guillermo Cuadrado en el fútbol italiano. Al antioqueño se le volvió costumbre marcar golazos con la Vecchia Signora, que venció a Bolonia como visitante. Una referente del judo en Colombia dará un paso fuera del datami para convertirse en entrenadora y formar nuevos talentos. Y en la sección del entretenimiento, Serenata llega esta noche al municipio de San Pedro de los Milagros con lo mejor de la música de antaño. Un show musical que promete entretener a los colombianos. Los detalles en minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!